Una celebración centenaria. Institución educativa Román Gómez de Marinilla llega a sus 100 años proyectando a la región del Oriente Antioqueño valores de lealtad, superación y servicio. Es el momento de reconocer su historia e identificar sus grandes aportes al municipio y a la región. Institución educativa Román Gómez de Marinilla, 100 años de compromiso con la educación, 1912-2012. Bueno Diego y como lo comentaba nos llegó una visita muy especial aprovechando la conmemoración de los 100 años de la institución educativa Román Gómez de Marinilla. Ellas son estudiantes de esta institución que nos vienen a compartir un poco acerca de esta celebración y de las diferentes actividades que se estarán desarrollando en la institución. Bienvenidas son Jessica y una tocaya mía Cindy. Jessica y Cindy bienvenidas al programa Tertullando. Qué rico tenerlas por acá. De verdad que para nosotros es un placer tener dos representantes de una institución tan relevante como es la institución educativa Román Gómez. Pues prácticamente son 100 años de existencia, 100 años de formación integral a la comunidad y pues mantener una institución de estas no es fácil. Bueno son 100 años pero chicas ¿por qué es tan importante celebrar estos 100 años? Cuéntame las historias de los televidentes. Bueno es importante porque como dicen 100 años no se cumplen todos los días. Entonces 100 años no se cumplen todos los días. Es muy bonito saber que hace 100 años la institución está formando mujeres y ahora hombres para una vida laboral. Formando personas que pueden servirle a la comunidad en la sociedad y en un ambiente de paz. Bueno y cuéntenos un poco acerca de cuánta población, con cuánta población cuenta en este momento la institución educativa. Bueno pues la institución educativa cuenta con más de 2.500 estudiantes. Tenemos, este se divide en la sección primaria y en la sección secundaria. ¿Cómo se han venido celebrando estos 100 años? Porque muchísimo tiempo debe haber tenido muchas actividades, muchas personas que han sacado en alto el nombre de la institución. ¿Ustedes desde su percepción cómo han visto esta celebración de 100 años en la institución? Pues bueno, iniciamos desde el año pasado con un desfile que hicimos en el parque principal de Marinilla. Donde salimos todos los estudiantes que hacemos parte de la institución educativa Román Gómez. Donde mostramos con unas bombas y con un acto muy significativo los 100 años que estamos cumpliendo. También se hizo una reunión de egresadas con profesores también que han salido. Y se han estado realizando muchas actividades referentes a estos cumpleaños del colegio. Niñas, y háblenos un poco acerca de las diferentes modalidades que tiene la institución. ¿Qué modalidades encontramos en la institución educativa Román Gómez? Pues en la institución educativa Román Gómez encontramos tres modalidades. Tenemos comercio internacional, finanzas y archivo. Esas son unas tres grandes modalidades porque nos ayudan mucho al campo laboral. Salimos técnicas, por ejemplo en nuestro caso con mi compañera, salimos técnicas en producto de ventas y servicios. Y son grandes modalidades que ayudan muchísimo. Acerca de eso, Diego, yo he escuchado algo acerca de la institución educativa. Tiene un convenio precisamente para salir técnicas. Es con el SENA y han estado pues muy pendientes de que las alumnas salgan. Además de tener la modalidad del colegio que es sistemas, comercio y lenguas modernas con épacis en inglés. Pues también se preocupan por eso. Es que es la noche del reencuentro. ¿En qué consiste? ¿Qué se hace en una noche de reencuentro? Bueno, va a ser una fiesta que va a realizar la institución educativa Román Gómez el próximo viernes. Donde se está convocando a todos los egresados, personas que han salido durante estos 100 años que estamos cumpliendo. Va a haber una cena, van a haber actos culturales, van a venir artistas. Va a haber mucha, mucho. Estamos invitando a todas las personas, a todos los egresados para que asistan, para que se consigan la boleta y puedan estar en esta gran fiesta que se va a celebrar. Bueno, ¿y cómo hace uno para vincularse con estos eventos? Si yo quisiera vincularme con este evento de la semana institucional de ustedes, ¿cómo hago? ¿Dónde me puedo dirigir? ¿Qué contactos tengo? ¿O qué debo hacer? Bueno, están ofreciendo las boletas. Eso lo pueden conseguir en el colegio marcando el número 548-01-18. ¿Es, Jessy? 0811. 0811, perdón. 548-0811. Ahí pueden hablar con las secretarias del colegio, con el rector y pueden conseguir la boleta. La boleta por persona vale 30 mil pesos. Si quieren asistir dos, son 50 mil pesos. ¿Y cuándo se va a realizar esta noche del reencuentro? El próximo viernes. Ah, el próximo viernes. Para que estén pendientes. Niñas, una preguntita para ustedes como estudiantes de la institución. ¿Qué creen ustedes que hace diferente a la institución educativa Román Gómez de las otras? Pues la institución se hace diferente, primero, por sus modalidades. Segundo, por la calidad de profesores. Tercero, por la disciplina y el comportamiento y la organización que tiene la institución. Se ha caracterizado principalmente por eso. Porque es una institución que en sus modalidades, con sus profesores, en su disciplina, siempre ha sido la mejor. Bueno, entonces ya saben todas las personas, la institución educativa Román Gómez invita a la celebración de sus 100 años. Y niñas, antes de que terminemos, ¿qué las aburre a ustedes? A mí me aburre madrugar, la verdad. Madrugar, madrugar, vamos ganando con madrugar. A mí también me aburre madrugar un poquito. ¿Y a ti? Bueno, a mí realmente me aburre que a veces estudio no mucho para las edulaciones y no le va a perder. Las pierde. O sea, decir uno, estudié tanto y no saqué un buen resultado, bueno, eso aburre. Claro. Ay, bueno, chicas, entonces cuéntenos, así como la última preguntita acerca de la institución educativa Román Gómez, ustedes como estudiantes, ¿qué percepción tiene de lo que le ha aportado a esta institución a todo el oriente antioqueño? Bueno, la institución educativa ha aportado mucho, pues podemos ver que en las grandes empresas o en asociaciones que hay acá en Antioquia, siempre hay una egresada del colegio. Bueno, niñas, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado acá en el programa Tertuliando. Ya saben, entonces, la semana institucional de la institución educativa Román Gómez. Así es. Hay que ir allá, hay que ir a esa noche de encuentro. Conmemoración de 100 años, noche de reencuentro y, por supuesto, semana institucional, la institución educativa Román Gómez, formando estudiantes con muchísimo talento y, por supuesto, muy integrales. Ahora vamos a unos cortes comerciales, Diego, a un VTR acerca de nuestro jingle, que también es muy representativo del programa Tertuliando. ¿Nigas, han escuchado el jingle de Tertuliando? Sí, claro. Sí, pegajoso, ¿les gusta? Ah, bueno. Tertuliando es un programa turístico y cultural. Divertido, turístico, espontáneo y cultural, así es Tertuliando. Un momento más con la vida y la cultura de los pueblos. Interactúa con nosotros. La cita es todos los sábados a partir de las 11 y 30 de la mañana a través del canal Acuario Televisión. O síguenos a través de los canales en red www.canalacuario.com y justin.tv slash tertuliando. Tertuliando es un programa turístico y cultural. Y continuamos en el programa Tertuliando un momento más con la vida y la cultura de los pueblos. Estábamos viendo precisamente al grupo Intemperie, un grupo que participó en Altavoz Antioquia y pues como el programa Tertuliando es un espacio para mostrar todos los talentos y los diferentes campos del arte, en este caso de la música, ya vimos que en el programa Tertuliando estábamos mostrando el reggaetón, estábamos mostrando... Y se nos acabó la velita, nos estábamos volviendo. Y se nos acabó la velita. Feliz cumpleaños de nuestra compañera Cindy Gómez, hermosa. Feliz cumpleaños, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con nosotros acá en Tertuliando un pequeño detalle de todo el equipo técnico de Gama Producciones, del canal Acuario Televisión, de todos nosotros como compañeros corazón, te queremos muchísimo y te deseamos lo mejor, los mejores éxitos, lo mejor para ti. Nuestro director Pedro, invitamos a Pedro también por acá para que nos acompañe, Pedro García, nuestro director, acompáñenos también por acá en Tertuliando. Y pues nada, felices, el tema del día de hoy es que lo aburre, pero el tema de hoy acá es que nos hace feliz, nos hace feliz tener una compañía tan agradable como lo es Cindy Gómez, de verdad que para nosotros es muy, muy importante, es una persona que durante casi los 10 años que existe Tertuliando ha estado ahí presente con nosotros, y para mí en estos momentos es un honor muy grato trabajar al lado de una persona tan grande como lo es Cindy Gómez. Diego es que significa mucho, para mí como una persona que llevo con ella tanto tiempo, son más de 7 años Cindy contigo, creo yo. Aquí nos hicimos, el programa ya lleva 10 años, pero tú has sido mi compañía y yo quería, de verdad Diego, gracias que nos ayudas en esta oportunidad a hacerla sentir bien, porque para mí es un agradecimiento a tu cara. Tertuliando ha hecho maravillas, 10 años, 10 años recubriendo el oriente de Antioqueño, y no solo el oriente de Antioqueño, sino muchas partes de Colombia, seguimos ahí, pero gracias a que hay una chica que le puso el en sus alma, ahora es periodista ya, es graduada, y la vemos en muchos canales, haciendo cantidad de cosas, se lo merece todo, felicitaciones, de verdad, ¿por qué no le cantamos en el cumpleaños? ¿Verdad todo? Le cantamos en el cumpleaños, se lo merece, se lo merece y para ella con el mayor cariño y el mayor amor del mundo. ¡Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Cindy Gómez! ¡Cumpleaños, feliz, cumpleaños! Entonces, seguimos el programa y felicitaciones, Cindy. Lo que es como muda, que fue como, gracias. Cindy, bueno, sí, era una sorpresa que te teníamos acá, esperamos, pues, que la disfrutes y que sigas acompañándonos durante muchísimo, muchísimo tiempo más. Diego, hay otro cosa muy importante, y perdón el primer momento, ya que estoy aquí en ese, estar dos niñas de la institución Román Gómez para mí es muy importante. Allí empezamos, realmente Marinilla fue nuestra casa y ha sido y seguirá siendo nuestra casa. Nosotros presentamos muchas cosas del Oriente Tocqueño, pero hoy estamos en Manilla. Es una institución que le ha aportado demasiado a la región, ya lo dijeron a niñas. Esta institución Román Gómez es muy importante. Cien años no se podían dar pasar. Y de verdad quiero que ellas nos reiteren, nos comenten de cómo van a ser esas celebraciones. Además que la semana entrante empieza lo que es la semana institucional. Es una semana completa de actividades que de verdad previenen para el día principal, que es el viernes. Así es, porque Tertuleando es el programa para mostrar la cultura, para mostrar siempre la diversidad cultural que tenemos, Cindy, porque no es solamente música. Ahorita estábamos viendo una nota también con un escultor de Marinilla y eso es Tertuleando, es mostrar toda la relevancia cultural que hay en nuestro departamento. Así es, un espacio para que todos los artistas en sus diferentes campos de acción puedan estar en contacto con toda la comunidad, mostrar su producto, mostrar su talento. Y por supuesto, César Giraldo, ver a uno de los artistas de artes plásticas, porque también está arte dramático, artes plásticas, danza, música en este caso. Y pues queremos que todos los artistas que estén en el oriente entioqueño y quieran difundir su talento, lo hagan a través del programa Tertuleando. Un momento más con la vida y la cultura de los pueblos. Bueno, Diego, estamos con las niñas de la institución educativa Román Gómez. Preguntémosle también acerca de la semana institucional que se estará realizando en esta institución, que invite a todas las personas a que asistan. Reiteremos la invitación, es muy importante para que la gente se vincule y participe de estas actividades. Pues bueno, la semana entrante empieza la institución educativa, tiene la semana institucional, donde va a ser una semana que nos vamos a integrar todos, va a ser una semana, va a estar llena de eventos culturales, va a ser llena de grandes momentos para la institución. Aquí nuestra compañera dice para que nos cuente. Bueno, también reiterar la invitación, este 22 de marzo, viernes, 8 de la noche, para que todos los egresados, todas las alumnas que han salido de la institución, vayan, compartan, se encuentren con sus compañeras, pasen un momento agradable, compartan con todas las personas, vean los profesores que les dieron clase, muy bueno para que todas asistan, estamos haciendo la invitación, no se quede ninguno sin la boleta, asistan todas. Ya saben, la institución educativa Román Gómez conmemorando sus 100 años de fundación. Diego, y estamos también haciendo referencia a una nueva nota que está haciéndose en el programa Tertuleando acerca de una clínica odontológica que recientemente abrió sus oficinas en Río Negro para todo el oriente antioqueño. Se trata de DentiSalud, odontología hecha con responsabilidad. Así es, Cindy, es muy importante la sonrisa en una persona y DentiSalud nos ofrece una gran cantidad de servicios donde encontramos ortodoncia, diseño de sonrisa, periodoncia, ortodoncia, miles de servicios en una clínica que está disponible para todo el oriente de Antioquia. Precisamente vamos a ver la nota que la doctora Catalina nos trae para el día de hoy y ya regresamos aquí en Máster Tertuleando. Y aprovechando que lo acabas de decir, todos esos servicios están en un mismo lugar, odontología hecha con responsabilidad de DentiSalud. Hola y bienvenidos a Queremos verte sonreír el espacio institucional de DentiSalud. Doctora Catalina, bienvenida. La pérdida de los dientes no solo afecta estéticamente la sonrisa, sino que disminuye la calidad de vida de las personas y su interacción social, llevándola incluso hasta el aislamiento. ¿Qué opciones existen hoy para reemplazar los dientes perdidos de una manera estética y funcional? Volver a sonreír hoy con las alternativas de pago y las diferentes alternativas de tratamiento que tenemos hoy en DentiSalud es posible para todos los pacientes de modo que pueden recuperar sus dientes y mejorar su calidad de vida. Los implantes dentales son una solución ideal para reemplazar aquellos dientes perdidos y reemplazar de esta manera la función masticatoria y poder disfrutar, poder disfrutar, por ejemplo, de muchos momentos como es la comida paisa, poder expresar una sonrisa libremente y evitar de esta manera algunas molestias ocasionadas, por ejemplo, por algunas prótesis convencionales que se caen fácilmente. La cirugía de implantes es una cirugía realizada por un cirujano oral quien coloca los tornillos de titanio sobre los huesos de los maxilares para posteriormente ser emplazados por coronas de porcelana o circonio o en algunas otras ocasiones por prótesis parciales o prótesis definitiva que se fijan a los implantes dentales para poder dar la solución estética y funcional a los pacientes. Lo importante es tomar la decisión ya de realizarse una valoración sin ningún costo en Dentisalud de Río Negro ya que con la colaboración de un especialista le podemos ofrecer a usted una nueva alternativa de tratamiento con diferentes formas de pago de una manera muy cómoda. Doctora Catalina, ¿qué beneficios trae hoy Dentisalud para todos los televidentes del Oriente Antioqueño? Bueno, quiero recordarles que Dentisalud Río Negro está ubicado al frente de la Glorita de la Fraternidad en la carrera 46, número 4711. Las personas que llamen al 444-2379 o también pueden acceder a la página web que es www.dentisalud.com.co podrán tener una cita de valoración en la cual les vamos a obsequiar un bono de descuento por 500 mil pesos en implantes dentales por cada implante que el paciente necesite. El Oriente Antioqueño disfruta de las mejores sonrisas con Dentisalud que ahora está en el municipio de Río Negro. Llame ya y solicite su cita de valoración sin ningún costo al teléfono 444-2379 y separe ahora mismo su bono de descuento hasta por 500 mil pesos para cada implante que necesite para volver a sonreír con tranquilidad. Solo en Dentisalud, odontología hecha con responsabilidad. Amigo, ¿qué te pasó? Me acaban de herir y fue a la traición. La suerte me ha traicionado pero a la vez me persigue porque ya tengo mi cuerpo llenito de cicatrices pero eso no me preocupa que más de uno me haya dado yo he marcado cantidades y a más de uno me he dado los que se metan conmigo los mando pa'l otro lado porque la suerte y la muerte casi siempre andan juntitas y mientras yo tenga suerte la vida no me la quitan por eso nadie se antoje que me la quite el de arriba por eso el que ande buscando conmigo no se los digo porque me dan y les doy y yo sigo mi camino porque el que me acueste a mí todavía no ha nacido para los que no me creen si han de equivocar les digo porque ya sé que la suerte siempre va a estar conmigo porque la suerte y la muerte casi siempre andan juntitas y mientras yo tenga suerte la vida no me la quitan por eso nadie se antoje que me la quitan que me la quite el de arriba porque la suerte la suerte y la muerte casi siempre andan juntitas y mientras yo tenga suerte la vida no me la quitan por eso nadie se antoje que me la quite el de arriba Dios, ¿no eres de dónde? Yo soy de Abejorral yo nací en Abejorral pero estoy radicado acá en la ciudad de Medellín perdón, en la ciudad de Medellín hace ya 20 años Él es Dios Enel Ramírez aquí cantando la interpretación de su música popular y también diciéndonos que lanzó un nuevo sencillo que se llama El Aburrido y que ustedes pueden encontrarlo en internet para que conozcan un poco más de Dios en él también nos da su número de contacto si quieren que él vaya a cantar alguna actividad en algún establecimiento o en alguna reunión social puede llamar al teléfono 312-720-3700 Dios en el Ramírez que nos va a interpretar otra canción para despedir el programa Bueno, y sí a continuación vamos a hacer una canción no es El Aburrido El Aburrido ya tenemos un año con ella vamos a hacer una canción que hice el día de mi cumpleaños ahora el 3 de febrero que cumpleaños y ese fue el regalo que le hice a mi carrera artística la canción se llama Disfruto la Vida y ha causado una gran impresión de que a pesar de que lleva apenas 20 días y está sonando en muchas emisoras en el oriente en el Bajo Cauca en bastante tiene ya casi las 700 reproducciones en YouTube y ahí la pueden la pueden descargar y a continuación vamos a escuchar Disfruto la Vida que es mi más reciente trabajo musical Bueno, y aprovechamos también Diego para decirle a todos los televidentes que estén pendientes de nuestro próximo programa porque hay un invitado pero muy especial y yo sé que a muchos televidentes les va a agradar muchísimo Sí, ¿quién? ¿De quién se trabaja? Tiene un personaje muy reconocido le dicen Don Tertulio Ah, Don Tertulio Sí, es algo particular el personaje Entonces ya saben estén pendientes el próximo sábado va a estar acá acompañándonos Don Tertulio en Tertuliando vamos a interactuar un poco con este personaje y a ustedes mil gracias por permitirnos siempre como todos los sábados llegar hasta sus hogares llevándoles un poquito de entretenimiento de diversión un agradecimiento también muy especial a Dentisalud por todos estos consejos y beneficios que nos dan siempre en nuestra sección de salud oral Claro que sí va a seguir estando de salud en el programa Tertulio siempre mostrándoles y dándoles a conocer sus servicios y por supuesto de cómo tener una buena salud oral recuerden Don Tertulio el próximo sábado en el programa Tertulio y nos despedimos con una canción de nuestro invitado musical en el día de hoy Dios en el Ramírez Hasta aquí un momento más con la vida y la cultura de los pueblos Tertulio casi 10 años ya difundiendo el quehacer positivo de las gentes de la región Forgando Patria Gracias por sintonizarnos Hasta pronto Tertulio Tertulio es su programa turístico y cultural del folclor un anagrama poético y musical